La vedette cubana Nurka Marcos sorprendió con una fotografía ejercitándose y lo más importante es que lo hizo en ropa interior, así como lo escucha. ¿Quiere conocer más detalles de esta y otras informaciones? Pues acompáñame a Famarazzi. Bienvenidos, yo soy Héctor Acosta. El actor Jared Leto comentó a sus fanáticos que estuvo a punto de morir durante una escalada. El actor y cantante Jared Leto confesó que estuvo cerca de morir, pues sufrió una caída mientras escalaba en una reserva natural en Nevada. Según una página, el ganador del Oscar estaba a 182 metros de altura cuando cayó. Él dijo, no quiero sonar dramático, pero este día casi muero. Tuve una caída mientras escalaba, miré hacia arriba y en cuestión de segundos la cuerda comenzó a desgastarse mientras estaba a 182 metros de altura. Recuerdo mirar todo hacia abajo. Todo lo dejó documentado en un video en sus redes sociales donde mostró todo lo ocurrido. El actor Daniel Craig sorprendió a todos al aparecer en una faceta pocas veces vista. Apareció pues sin camisa y enseñando toda su musculatura. El actor Daniel Craig se ha dejado retratar de una manera poco usual para él, sin camisa y enseñando su musculatura. En el reportaje de la revista GQ, reconoció que estalla de furia cada vez que escucha que se refieren a la película de James Bond como una producción maldita. Craig aseguró que está listo para dar un paso atrás y dejar al personaje que ha marcado su carrera por tantos años. Por el momento, las fotos han sido muy comentadas por sus fanáticos, por estar en muy buena forma. Los fans de Niurka Marcos quedaron impactados al verla ejercitarse en ropa interior, así como es ella. En la foto se puede ver a la vedette cubana Niurka Marcos en ropa interior, sentada en su bicicleta estática y también con un tap, que en conjunto hicieron resaltar su linda figura, con la que deleita a todos sus fanáticos. La fotografía fue tomada por ella misma con su celular en el espejo. La cubana compartió que esa es la manera en la que termina todos sus días, con su última rutina de ejercicio. Esto lo hizo un día antes de su próxima sesión de fotografías, pues tiene que estar en forma para brillar en ellas como solo Niurka sabe. Sus fanáticos no pararon de piropearla. Como todos sabemos, a Niurka le encanta estar siempre en el ojo del huracán. No por gusto le dicen la mujer escándalo. Yo me despido hasta acá, invitándole a todos los hombres a que visiten Jesus Barbershop. Ellos se encuentran en el Centro Comercial Santa Elena, local 211, en Santa Elena, Antiguo, Cuscatlán. Visítelos, ellos son los expertos en cortes de cabello y de barba, yo se los recomiendo. Hasta acá con los espectáculos por hoy, nos vemos hasta la próxima, yo soy Héctor Acosta. ¡Gracias!